Hola gente, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, miren, en este video les voy a mostrar cómo este juego Ludo Club que está disponible tanto para dispositivos Android como dispositivos de iOS o de Apple es una estafa total ¿Y por qué digo estafa? ¿Y por qué me siento en la posición como para poder decir dicha fuerte declaración sobre el juego? Bueno, porque ya tengo más de un año jugando al juego, porque tengo casi 800 partidas metidas en el juego y ya realmente no puedo más y me tengo que sacar esto del pecho porque realmente es una locura lo que están haciendo con este juego al menos, perdónenme si me sobrescandalizo demasiado pero creo que hay mucha gente ingenua tal vez, que peca de ingenua que cree que el juego realmente es un Ludo aleatorio que se mueve por las fuerzas del azar y cuando la realidad es que lo que menos es este juego es un juego azaroso del azar que es lo que debería ser porque en realidad no existen técnicas de tirar un dado digamos que cualquier persona humana pueda conocer para que den los números que uno precisa para ganar una partida ¿no? Y es lo que justamente hace este juego este juego en función de como en función de distintas variables y situaciones que yo desconozco ¿no? Tengo un par de ideas tengo un par de de teorías al respecto pero no me animaría todavía a hablar de eso porque no tengo nada seguro a mí solamente me gusta hablar de las cosas que sé a ciencia cierta que son así de las cosas que no estoy muy seguro no me gusta hablar en este caso como estaba diciendo en función de ciertas circunstancias o situaciones o condiciones lo que empieza a ser el juego el algoritmo del juego ¿sí? es equilibrar un poco la balanza ¿no? y tirar los números que el juego quiere o sea le empieza a tirar los números al jugador que el juego quiere que gane para que ese jugador gane ¿se entiende? se dan situaciones tan imposibles en el juego realmente que uno dice esto realmente está hecho adrede acá hay un algoritmo corriendo de fondo que determina antes de que la partida empiece ¿qué jugador va a ganar? yo sé que suena muy loco todo esto yo sé que suena muy loco pero tiene sentido tiene sentido yo soy una persona que sabe jugar bastante bien este juego tengo casi un 65% de efectividad en el juego o sea un 65% de mis partidas han sido ganadas y los que juegan este juego saben que ese es un promedio muy difícil de alcanzar que muy pocas personas tienen este y en este caso estoy jugando con una persona que es tan mala que es tan mala o que ha jugado una partida tan mala como la que ustedes ven en pantalla que yo ya había metido casi 3 mis 3 peones ¿sí? y me faltaba uno solo que lo tenía en mi base porque me lo habían comido antes de que yo empezara a grabar y ella no tiene ningún peón no tiene ningún peón ni siquiera dentro de los 5 cuadraditos de color que indican que ahí estás en tu zona segura digamos donde no te pueden comer ¿se entiende? fíjense que tan mal que está jugando esta chica le repito de vuelta el concepto que para el momento que yo tenía 3 peones casi adentro de mi base ella no tenía ningún peón ni siquiera en la zona segura o sea fíjense que mal que jugó ya les adelanto como ustedes estarán imaginando claramente que la partida la ganó ella ¿y por qué la ganó ella? porque yo jugué mal como van a ver en el video no sino porque el juego quiso que así sea evidentemente yo venía de una racha muy positiva ganando bastantes partidas y el juego dijo bueno ya es hora de que dejes de ganar y pasó esto y hay muchas veces que pasa al revés hay muchas veces que yo me encuentro ganando partidas y yo digo ¿cómo carajo pude tener esta suerte? creo que es más probable que gane la lotería 5 veces seguidas a que tenga esta suerte me digo varias veces que el juego me hace ganar porque en realidad el juego te hace ganar o te hace perder no es el azar y esto es la mayor crítica que yo le tengo a este juego que un juego que se debe al azar porque se debe a tirar un dado y que salga lo que salga resulta que tiene un algoritmo está programado de tal forma que el juego determina quién va a ganar entonces vamos a darle play a la partida para que ustedes más o menos vean lo mal que juega esta chica y la mala suerte que tengo si podemos llamarla suerte bueno yo acá ven que yo saqué un 5 primero saqué un 6 y después saqué un 5 que me trajo hasta acá un 5 o un 4 no importa creo que saqué un 6 y después un 5 o un 4 y me trajo hasta acá ¿no? ¿qué es lo que sucede ahora? bueno saqué un 1 no perdónenme vamos de vuelta vamos de vuelta saqué un 6 ahora saco un 6 ahora saco otro 6 y ahí saqué un un 4 y después saqué un 1 y cuando saqué el 1 ¿qué fue lo que pasó? este peón me come perfecto ahí ya le pongo la carita porque ahí en ese preciso momento cuando yo puse esa carita yo dije esta partida la perdí ya está listo esta partida la perdí pero sigamos porque empiezan a pasar un par de cosas bastante graciosas por parte de mi compañera Dalila uno saca un 4 mueve ese saco un 1 yo saco un 4 saco otro 1 yo saco un 6 y me voy hasta ahí miren lo lejos que estoy de ella miren lo lejos que estoy de ella saco un 6 saco un 2 yo saco un 4 ella saca un 6 saca otro 6 ole me tira un 1 y ahí quiero que ahora me come y ahora me come perfecto fíjense ella arrancó acá y yo estaba acá y mágicamente me comió ¿está bien? tuvo suerte porque pudo usar este como recurso para hacer tiempo ¿no? bueno yo ahí ya sabía en ese momento que yo había perdido la partida quiero decirles así que nada yo saco un 6 después me dan un 1 mando un 2 esta parte la tengo toda adelantada porque bueno ahora fíjense lo que pasa ahora lo que yo hubiera hecho acá lo que una persona inteligente hubiera hecho acá cuando ella saca un 2 es mover este peón ¿por qué? porque yo alejo este peón ¿sí? y no me termina pasando lo que después le termina pasando se van a quedar de risa pero ella decide mover este peón ¿no? que ya estaba en la zona segura no había ninguna necesidad de mover este peón además cuando vos metes un peón acá si vos después metes un número que te hace que el peón entre en la zona segura digamos el juego te da otro tiro con lo cual si vos estás acá y metes un 4 y te vas para acá esa fue una movida que perdiste fueron 4 casilleros que avanzaste y que básicamente perdiste los podías haber hecho con otro peón pero nada el que juega al ludo sabe a lo que hablo pero ella movió este peón que estaba acá hasta acá perfecto yo tiro un 2 ¿no? ella un 3 bueno 3 ¿qué va a hacer la chica? bueno va a mover este peón 1, 2, 3 no se puede equivocar dos veces seguidas ¿no? no se puede equivocar dos veces seguidas bueno se equivoca dos veces seguidas porque mueve este peón acá lo deja totalmente vulnerable para que yo de alguna manera me lo coma así que bueno yo saco un 5 y ella saca un 6 listo ya está ¿qué va a hacer ella? va a mover este peón acá y cuando vos haces esto el juego te da dos tiros gratis porque te da un tiro gratis por haber metido un 6 y te da otro tiro gratis por haber metido el peón en la zona segura o sea ¿ustedes qué esperan? que la chica meta esté acá ¿no? no se puede equivocar tres veces seguidas bueno ¿qué hace? mueve el otro peón ¿y qué pasa ahora? los deja todos juntitos ¿por qué? porque con el 4 en vez de mover este y asegurarlo movió este se equivocó cinco veces seguidas chicos se equivocó cinco veces seguidas vamos de vuelta acá en vez de meter este mete este y acá con el con el con el 3 en vez de meter este mete este se equivocó muchas veces seguidas entonces ahora ella ahora creo que saca un un 4 y yo justicia divina ¿no? para para simular un poco la la obviedad el juego me tira un 6 para que yo le coma este peón ¿no? el juego hace eso muchas veces también te da un poco abuso de comer ¿no? para que vos no sientas que te están restafando ¿no? pero esto fue solamente una ilusión porque miren lo que pasa ahora yo me alejo saca un 6 y ahora saca un 4 o un 3 y ahora saca un 4 ahí está y me comió ¿se entiende? ¿ven? ¿ven lo que les digo? y ahora es cuestión de tiempo yo saco un 6 saco un 2 a ella obviamente le dan todos números altos como para como para que yo bueno no me pueda alejar a mí ningún 6 a ella todos los 6 ¿se dieron cuenta la cantidad de 6 que a ella le tiró y a mí no me tiró ningún 6? bueno y claro obviamente ahí había una persona que no me paraba de llamar o sea que estaba muy tóxica no sé quién era y nada termino perdiendo creo que ahora gana listo y perdí ¿se dan cuenta? ¿se dan cuenta como el juego esta persona solamente ganó gracias al juego porque si no hubiera sido por el juego esta persona no podría haber ganado no podría haber ganado porque al comienzo acá me comieron como 2 o 3 veces ¿si? y cuando ya y cuando finalmente el juego hizo justicia adivina y me permitió comerle un peón a ella por haber jugado pésimamente mal por haber cometido 4 errores consecutivos gravísimos y me da ese acto de justicia al juego el juego me pone acá y le permite a ella comerme y no solamente conforme con eso el juego después me da un 6 y me da todos los números chiquitos o semi chiquitos o medianos ningún 5 ningún 6 y a ella 6 6 6 6 permitiéndole a ella estando acá fíjense fíjense donde arranca ella cuando yo saco el 6 yo arranco acá miren acá yo estoy acá estoy yo se supone que yo tendría que llegar a este lado antes que ella porque miren lo adelantado que estoy pero resulta que como el juego quería que ella gane ella termina entrando primero a la zona segura antes de que yo pase para el otro lado o sea es demasiado evidente es demasiado evidente no se gastaron en disimular un poco el algoritmo pedorro este juego es una estafa realmente es una estafa saben la cantidad de veces que yo he usado los billetitos porque llega un punto que uno se indigna se canse y empieza a usar los billetitos que yo no los intento usar porque me parecen que es hacer trampa pero saben la cantidad de veces que yo he usado 5 billetes en una sola partida que es la máxima cantidad de billetes que te dejan jugar en una sola partida y aún así he perdido o sea es una locura no podés luchar contra el algoritmo básicamente no importa la cantidad de plata que vos inviertas en el juego si el algoritmo quiere que vos pierdas en una partida te juro que vas a perder no importa la cantidad de billetes o de plata real que vos inviertas en el fucking juego por eso les digo gente nunca inviertan plata en un juego plata real ni mucho menos en un juego que se trate supuestamente del azar ya sea un bingo ya sea un ludo ya sea un póker lo que fuera ni mucho menos en este juego ¿se entiende? porque este es un juego barra estafa es un timo ¿se entienden? es una trampa es una estafa así que nada gente perdón por este momento de catarsis pero necesitaba hacer este video así que nada les mando un abrazo a todos y que se cuiden mucho ¿se entiende? ¿se entiende?